Pizzas al Sartén Cerezas Tocineta Y duraznos en almíbar Entonces, el primer paso es poner a dorar un poco nuestras tortillas Y agregamos nuestra tortilla hasta que esté doradita por ambos lados Mientras, vamos a ir preparando los siguientes ingredientes Tenemos que cortar nuestra tocineta, rallar nuestro queso, seleccionar algunas fresas Y preparar nuestra salsa que contendrá salsa boloñesa y pasta de tomate Tenemos ya nuestros ingredientes listos Rallamos el queso, para nuestra salsa utilizamos 3 cucharadas de nuestra salsa boloñesa Que en este caso tenía salsa boloñesa Y 3 cucharadas de pasta de tomate, la mezclamos para que quede homogénea Cortamos los duraznos en cuadritos y reservamos Cortamos las cerezas en cuadritos y algunas rodajas de nuestras ciruelas Para las fresas, las cortamos en tajaditas Y agregamos un octavo de taza de azúcar Posteriormente, vamos a llevar al microondas para que se haga almíbar Tenemos nuestra tocineta cortada en cuadritos La cual vamos a añadir ahorita a nuestro sartén Sin nada de grasa, para que se dore Las tortillas, como vemos acá, ya se encuentran doradas por ambos lados Ya podemos retirar y reservar para cuando vayamos a armar nuestras pizas Listo, nuestra tocineta ya se encuentra dorada Entonces apagamos el fuego Y retiramos para poder armar nuestras pizas Vamos a armar una de ciruela tocineta y otra de frutas tropicales Entonces, comenzamos por untar nuestra salsa Que ya hemos hecho las dos tortillas Que ya tenemos previamente doradas Cuando ya tengamos las tortillas con la salsa Vamos a agregar Para la de ciruelas Con tocineta vamos a agregar Primero, un poco de queso Vamos a agregar las frutas Entonces, en este caso tenemos los duraznos Que ya hemos picado Agregamos ciruelas Agregamos las fresas Que ya tenemos en almíbar con azúcar Y algunas cerezas para decorar nuestra pizza Bueno, al final a mi me gusta agregar más queso Para que nos quede con bastante queso Podemos llevar nuevamente al sartén Que tenemos precalentando a fuego bajo Y tapamos nuestro sartén Para que se gratine el queso Mientras tanto Vamos a ir armando nuestra segunda pizza Ya nuestras pizzas se encuentran listas Podemos servir y disfrutar Gracias a Tiendas de Uno Por brindarnos productos de excelente calidad A un excelente